Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos listos para saber entonces qué fue el ganador del desafío de ayer. ¿Adivinaron lo que era o no? Vamos a ver... Un mate. Y el ganador es... ¡Felicitaciones! Te acabas de ganar Kilómetros Lampás para viajar a Mendoza, Argentina. Nos vamos a poner en contacto contigo. Es como una música... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!